Cuando una persona le llama loco a toda persona que ve, bueno, implica un uso de una calificación descalificante a nivel social que implica un prejuicio previo, sobre todo si entre todos los locos que vio en una noche le llama loco a un artista que además ejerce ciencias políticas, ciencias lógicas y ciencias psicológicas. Es decir, la analizada y los analizados ante el analizador le llaman loco al que analiza las conductas locas y delictivas de las partes. Por lo tanto proyectan hacia mí los defectos y errores que practican y ejercen y tienen ellos. Si recordamos que yo decía que usaban menores para crear situaciones de impunidad dado que crean causas jurídicas para impugnar la política, entonces claramente yo estoy protegiendo a los menores de que sean usados al denunciar la práctica y las personas que me censuran están protegiendo a quienes los usan para que la práctica siga siendo ejercida como moneda política. Por lo tanto lo que convierte en patología al ejercicio de las partes es el ejercicio de la censura en mi contra. Un detalle que me guardé porque sabía el error que iban a cometer como corporativamente operan en mi contra todas las partes. Sabía el error que iban a cometer todas las partes. Y lo sabía porque he analizado durante mucho tiempo y he diagnosticado con mucha precisión y gran acierto cuál es la conducta de todas las partes ante lo que es urgente, que es siempre la postergación y la descalificación de quien señala que hay algo urgente que hacer y que nunca le dan viabilidad a que sea realizado que es dejar de censurarme porque la censura garantiza un ejercicio de corrupción y un ejercicio criminal de crimen organizado en mi contra que después decanta en muchos crímenes que deben ser practicados para poder practicar esos crímenes en mi contra deben practicar muchos crímenes en contra de muchos, en contra de porciones muy grandes de la humanidad. Esta explicación a gente que evidentemente necesita que las cosas se las expliquen por pasitos porque parece que no quieren madurar nunca viene al caso dentro de un marco de revisión de deuda externa ilegítima de asesinatos de mujeres, de niños, de ancianos, hombres y mujeres y de funcionarios políticos tanto en el grado de formación de su vida política como en el grado de realización de la misma dado que la moneda de ejercicio es el boicot y la estafa democrática la estafa al sistema democrático que es el sistema que dice imperar para llamar a alguien gorila o llamar a alguien de cualquier modo o mono con navaja, primero hay que considerar que estafar un sistema que es el que garantiza que nos estemos matando a tiros hasta no encontrar algo mejor es precisamente un llamado a la violencia en el sentido claro y concreto del ejercicio de boicot que se ejerce sobre quienes tienen alguna opinión e idea política que aportar en un mundo donde hay muy poca gente que tiene ideas políticas y soluciones que aportar por consiguiente como siempre lo que les sale bien es trabajo que me roban y lo que sale mal es que en el ejercicio de robarlo deben generar un pacto con quienes van a hacer un boicot sobre un montón de situaciones y que implica asesinatos lógicamente está más que claro quién está del lado correcto y quién está del lado incorrecto así que bueno